Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de Reigns Her Majesty. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde habíamos dejado el final del gameplay anterior, en el cual cumplimos diversos objetivos y hicimos algunas cosas importantes, como por ejemplo provocar un eclipse lunar, y con ello que la gente se quedara confusa y ver muchos eventos que eran propios de ese evento. También tuvimos información importante al respecto, y sin duda cumplimos también con varios objetivos, además de conseguir un barco, entre otras cosas, y que no se veneran tan bien. Con ello pasaremos a Sara, la siguiente reina, con el objetivo de pasar el test de santidad, así como desafiar a un pirata, que supongo que hará faltar barco, aunque no estoy seguro, y traer un heredero al mundo, que suena lo más sencillo de todo ello, así que, vayamos al tema. La muerte frenética de Alejandro Lastravagante será para siempre carne de debate. La reina Sara toma el trono con la esperanza de perpetuar su legado familiar, vale pues. Los piratas del río están bajo control, mi reina. Por favor, disfrutad de vuestra visita a la barca real con confianza. Vale, entonces, si quiero encontrarme con piratas, tendré que decir que sí. Voy a hacerte caso, aunque probablemente no estén bajo control, así lo haré. ¡Viva! Es hora de banderar la barca real de la reina, con vino, instrumentos y cortinas y... Vale, cuanto más haya de riquezas, más jugoso va a ser para que vengan a saltarnos, ¿no? ¿Cuál fiesta? No hay por qué tener miedo a hacer ruido, ¿verdad? Vale, no pensé que iba a ser por ruido, pero ok. ¡Ja, ja! Me pareció oír el ruido de vuestro jolgorio y el tintineo del oro tesoro. De abordar vuestra barca, ja, ja. Dice LF, la pirata. Vale, entonces, tenemos que desafiar a un pirata. Pero desafiar se puede decir en el sentido de voy a desafiarle con palabras, voy a mostrarme en este caso desafiante, o voy a desafiarte en cuanto voy a duelarte. Los piratas no hablan así. Entonces, no sé, los piratas no hablan así, suena a desafío. Voy a decir eso. ¿Qué miedo me dan vuestras tretas? ¡Ay, ay! Arriba las manitas, mis queridas damas. Reto a la reina a un dolor abierto. Vale, en ese caso, igualmente no había, digamos, alternativa, con lo cual, ok. Acepto este viaje en barco a la temible sala de duelos de palacio, y que la gloria sea mi amante más querida. Estoy impresionada. LF, la pirata, se mantiene paciente y entusiasta de camino a la sala de duelos. Ok. ¡Yujú! Aunque esta pirata sea canija, el duelo con un acertijo es la apuesta más segura. ¿Acertijo? LF, la pirata, y tú tomáis vuestras posiciones de duelo, escuchando con atención. Disparad cuando escuchéis el nombre de la mayor fuente de vergüenza de un pirata. Eso va a ser complicado, ¿no? Porque sea... El problema de esto es uno muy concreto. Es el hecho de que no es tan complejo descifrar un acertijo, pero tenemos diversas opciones, y una vez ya has aceptado o negado una, no hay marcha atrás. En el sentido de que puedes escuchar la primera, por ejemplo, y decir paso adelante porque esto no me suena tan sospechoso, ¿no? Escuchas la segunda, tampoco tanto. Y si pasas todas ellas sin disparar, supongo que morirás. Con lo cual la cuestión es que si disparan una de ellas porque parecía sospechosa, igual estoy adelantándome porque igual la cuarta opción era la que era más sospechosa, o al revés, he dejado atrás algunas que igual, en comparación después de saberlas todas, notas que igual la segunda era la más llamativa. Entonces supongo que habrá opción más que intentarlo. Agua de lluvia en el barco se unió desesperadamente con los sabios temblorosos. Suena a besarse, con lo cual podría ser vergüenza, pero paso adelante. Barricas de joyas, pero el oro es del tonto. Que eso sería que el oro sea pirita, que se le llama, pues eso, oro del tonto. Paso adelante. Cometiendo simples travesuras, pero sintiéndose gravemente culpable. Podría ser eso. ¿Qué otra opción tenemos? O tanto esfuerzo y todavía no hay gloria para ese nombre. ¿Fuego? Vale, he sido derrotada. Ah, pero ¿a quién quiero engañar? Este rollo de pirata de río no me está funcionando muy bien. ¿Así lo creéis o sigue tus sueños? Conviértete en la reina de los piratas, ¿no? Pero... Me gustaría saber más sobre ti. Sigue tus sueños. Vale. Y con ello hemos cumplido el objetivo de desafiar a una pirata, aunque técnicamente le hemos desafiado inicialmente, ¿no? Lo siento, pero arruiné vuestro crucero, mi reina. Dejadme servir en vuestra corte y así restaurar en mi honor. Sí. Es en tiempos de paz que se debe planear la acción militar futura. ¿Qué desea la reina? ¿Convertirme en la reina de los piratas? No. Supongo que fortificar los muros va a costarme dinero, mientras que practicar ejercicios va a mejorar el ejército. Quería que mejore el dinero. Pero bueno, practicar ejercicios. Los bailes cortesanos, el lujurioso toque de las manos, Dios te manda más castidad. ¿Qué queréis que nos toquemos entonces? O muy bien. Voy a decir muy bien para que baje el pueblo. Perdón, ese explorador vuestro es un despilfaro. El camino hacia el cielo solo se encuentra a través de la iglesia. Venga, va. El explorador se va de la corte, dice que se echó novia y se establece una costa soleada. Hala pues. El gremio no me toma en serio, por favor. Dado un discurso real acerca de las gloriosas virtudes de la ciencia. Hay que equilibrar, con lo cual sí. Esa loca que grita ciencias desde cada ventana. Permitidme dar una conferencia en palacio sobre la vida piadosa. Venga, va. Vamos equilibrando, ¿no? Las sonrisas de las otras son falsas. Solo quieren ocupar vuestro puesto. Recontarles por qué no se lo merecen. Nuestro lado oscuro es un poco paranoico. Pero sí, en su momento nos duelamos con nuestro reflejo, pero no llegamos a disparar. Parece que no nos llevó a la muerte, pero sí que no se cumplió ningún objetivo. Entonces, el objetivo era disparar cuando las palabras fueran de nuestra madre. Supongo que la madre del todo. Por ese motivo reconocimos la tercera opción. Pero pasó lo que he comentado antes, que fui a la siguiente a ver qué decía. Y con ello no llegué a hacerlo. Con lo cual voy a intentar dolarme de nuevo. Y voy a probarlo así. ¿Tienes una fuerte corazonada? Sí. ¿Cuán valientes sois al lanzar un duelo contra vuestro espíritu? Aguzad el oído con la voz materna. Ahí lo tenemos. Y disparad al oírla. Estoy lista. Ahora sí que estoy lista, ¿verdad? La fría aparición está allá detrás de ti. Tomas tu posición en el duelo. Correcto. Señales del aire eterno, bla bla bla. Paso adelante. Señales del peso del agua, signos de más. Paso adelante. Escondida en el laberinto del jardín se encuentra una gran corona secreta. Seguida al sol, querida niña, dice. Fuego. El resto que corristeis fue estupenda, amiga mía. Y aún así, acabasteis venciendo. Sí. Supongo. Vale, la pura. Desafiar tu oscuridad interna. Correcto. Y no hay cartas desbloqueadas. ¿Qué detalle el apoyar una nueva etapa dorada para la iglesia? Ahora vemos cuán santa eres. ¿Este es el test de santidad? Nos dijeron un hueso sagrado. Esto es un hueso de pollo. ¿Eh? No doy crédito. ¿Puede ser la clavícula perdida de San Bernadolo? ¿En serio, tío? Si digo es un hueso de pollo, afecta mogollón. Y cuando te pone tanto, en el sentido del círculo grande, suele ser una cantidad elevada. Pero en alguna ocasión, en el juego anterior, por lo menos, te podía bajar a cero perfectamente o subir al máximo. Entonces, si digo que es un hueso de pollo, puede ser en el sentido de... Es un hueso de pollo. No se ha intentado engañar. Con lo cual, iglesia al mínimo, a la hoguera, por ejemplo. Pero también podría ser lo opuesto. Es un hueso de pollo. Ah, ha sido honesta. Y realmente, resulta que San Bernadolo, pues era un pollo sagrado, por ejemplo. Y con ello, que estuviera todo bien. Pero técnicamente no lo hemos pasado todavía. Y si digo que no, que es el hueso, la clavícula perdida, ¿qué pasará? Venga, va, voy a ser honesto. Es un hueso de pollo. ¡Claro que no! He de honrar vuestro reinado creando un relicario para ponerlo. Ah, vale, pues está bien. Y ahora sí que lo hemos pasado. Hueso de santo. El hueso de pollo ha sido reconocido por la iglesia adorada como una reliquia sagrada. Vale. Pues bien, pues perfecto. Y ahora acabo con esto, ¿no? No sé. Somos los más ricos gobernadores de todos los tiempos. Conduzcamos nuestro rico carruaje digno de la mayor fortuna. Una vez más no tengo opción, ¿eh? ¿Y qué te puedo mostrar yo para que esto no me lleve a la muerte? Pues no sé, ¿qué? El reluficiente carruaje es pesadísimo. El camino se desmorona bajo tus pies, caes al alcantarillado y te ahogas. Estupendo. Y puedo hacer algo al respecto, ¿no? Creo. En el sentido de refiero de opciones por aquí. El hueso de santo no nos ha dicho para qué es de todas formas, pero espero que me salve de la iglesia o algo. Ah, igual era obligatorio. Mi niña, os habéis enfrentado a vuestros propios sentimientos y habéis triunfado. ¿Estoy tan orgullosa? Gracias, mamá. ¿Por qué cambia esta apariencia a veces? Es lo que más me confunde. La otra representación es como más mística, pero esta es más humana, ¿no? Lo cual me hace pensar que igual hay una gran persona haciéndose pasar por una deidad, no lo sé. Puedo ver el esfuerzo en vuestra mirada, hija... Eh, pobre niña. ¿Os gustaría ser libre? Eh, sí, supongo. A menos que en el proceso pueda morir permanentemente. En ese caso no quiero ser inmortal. Debéis ganaros mi corona. Después todos los hombres se estremecerán por vos y ni siquiera la naturaleza os detendrá. A veces suena es un poco siniestra. Con mi dedo divino escribiré mi propio nombre eterno en vuestro libro. Vale. Libro celestial de conjuros. La madre de todo en persona ha grabado el libro. Es oscuro, con unos dibujos de la luna y el sol. Vale, pues. En el centro del laberinto, a la hora del sol negro, allí nos encontraremos otra vez. Vale, entonces ya habíamos provocado en su momento el eclipse. Pero luego no nos encontramos con ella o con la corona. Entonces igual ahora tengo que utilizar el libro celestial de conjuros porque teníamos los signos zodiacales alrededor de esa zona central cuando eso ocurrió. De hecho tenía forma como de corona esa construcción que encontramos. Esa estructura al fin y al cabo. Vale, pues Sara la santa tenía una vida no muy larga pero llena de eventos podríamos decir. Así que perfecto. Y con ello pues pasamos a Cassandra. Y tenemos que gobernar sin el rey y sobrevivir a un juicio. Yo creo que gobernar sin el rey ya lo he medio hecho pero bueno. Y traer un heredero al mundo. Ok, pues sobrevivir a un juicio. Elegida por sus impecables modales, Cassandra desea transmitir confianza en la corona. Bien. Permitidnos vender este libro con vuestra imagen. Por supuesto ganaréis un bendito porcentaje. Venga va. Yo creo que al rey del este no le caemos bien. Invítale a cazar o amada a ti mismo. Invítale a cazar. Seguí vuestro consejo e invité al otro rey a cazar. Fue un poquito raro. ¿Cómo consigo que seamos amigos? ¿Sé tú mismo? Haz flexiones. Haz flexiones. No consigo impresionar al rey del este, aunque claro. Y si resulta que es él quien trata de impresionarme a mí. Así es, lo dudo. Así es. Tu marido y tú os unís más durante la era de acuario. Se supone que tenía que gobernar sin él, pero bueno. Ok. En mi país es normal entre las mujeres de la nobleza, incluso si ya están casadas. Entonces, ¿qué decís? Venga va, ¿por qué no? Mi dulce reina y más querida amiga. Feliz 20 cumpleaños. Sería un honor para esta vuestra doncella dar una fiesta. Nah, no hace falta. Esta noche tenemos invitados de vuestro país en el oeste. Mi reina, ¿me mostraréis cómo crear una buena impresión? Por supuesto. ¿Qué es estilar en el oeste? ¿Un saludo humilde o un buen apretón de manos? Un buen apretón. Ajá, eso me parecía. Entonces, ¿un regalo de bienvenida debe ser lujoso o personal? Personal siempre. No os preocupéis. Ya me han advertido sobre lo único que nunca se debe hacer y es rechazar la comida e interrumpir. Me gustaría que suba un poco el ejército, pero no he interrumpido, no sé si va a ser disciplinado y por eso afectará positivamente. Rechazar la comida. No se me ocurre qué más puedo preguntaros. Supongo que estoy preparado para la visita. Buena suerte, jiji. Buena suerte. Por supuesto, todo lo que dijiste era falso. Ok, yo qué sé, no lo sabía. Un hombre que dice ser un gran explorador desea veros. Y es guapísimo, por favor, invitémosle. Venga, va. Bella reina, permitidme honrar vuestro nombre con mis descubrimientos, con vuestra ayuda a explorar nuevos mundos. Oh, no debo. Oh, bien. Oh, reina, seamos amigas de verdad, decidme. ¿Acaso amáis el secreto de alguien en la corte? Pues... Es la fuerte guerrera que vino del noroeste. Técnicamente estamos enrollados con ella por lo que ha ocurrido antes, pero no sé si lo que yo responda aquí afecta. Con lo cual, no. ¿Es el valiente explorador de tierras lejanas? No. ¿Es la discípula del culto al bosque la que bailaba de vuestra mano en la fiesta de coronación? No. ¿Es el maestro de caza de vuestro marido? No. ¿Es la guerrera... Otra vez que no, tío, te he dicho que no. Vale. Vas a repetir entonces, ¿no? En ese caso, supongo que decir que sí, es la guerrera, porque supongo que bajará a la iglesia y subirá al ejército. Cada vez que deseas hablar de amoríos secretos, mostrame el perfume real. Esa será nuestra señal. Vale. Una duquesa afirma que su señor esposo no ha regalado nada por su cumple en 17 años. ¿Constituye negligencia? Eh... no. ¿Qué le importa al ejército que una señora haya recibido regalo o no? Y además, tanto. Juez Patricio dictamina que la austeridad conyugal está protegida por las leyes de libertad de expresión. Ok. Vale, a ver qué me cuenta Pío. ¿Qué te pasa, Pío? La dama del bosque dice que duelo a ti misma como puedas. No sé qué, de unos reflejos o algo así. Técnicamente ya lo he hecho. Sí. Qué difícil es elegir entre familia y diplomacia. Mi primo se enfrenta a cargos en el este. ¿Debería rescatarlo? Sí. Soy un leal servidor de vuestro marido. Sin embargo, vos sois tan noble, mi reina. ¿Qué ocurre entre nosotros? ¿Sí? Sí, a todos voy a decir. 80 rollos. Conocí a la bruja de vuestra corte. Casi parece salir a otro tiempo. ¿La conocéis bien? La verdad es que no. Vuestro marido es el que le lleva un largo viaje. Pero si hay una tortura tal, está lejos de vos. Decirle que no. Tenéis que ir. Tenéis que ir. Ya solo organizar la fiesta en la primavera. Bueno, es hora de que la organizes. ¿Sí o no? Sí, supongo que esto sería como gobernar sin él. O tener que hacer que muera o algo. Sí. Quiero tener la capacidad de ver a los enemigos de lejos. El Palacio Real necesita una nueva torre. Demasiadas torres. ¿Qué mesa tan bonita habéis puesto, amiga? Bebamos de la misma copa de vino. Ligia, por favor, ¿eh? Que ya lo has intentado anteriormente. No sé si hacerme, en este caso, batirme en duelo. A ver qué pasa. No cuela. Ok, en ese caso. Es mi nombre al arte. ¿Vais a envenenarme? ¿Cómo suplisteis mis intenciones? ¿Tenéis poderes mágicos como yo? Por favor, créedme. Nuestra amistad era verdadera. ¿Cómo pudisteis? Queríamos eliminaros y casar a vuestra sobrina con el rey. Una unión tal habría fortalecido nuestras casas. Salid de aquí. Los visitantes se van. El rey no te cree y te castiga por intromisión. Oye, oye, a mí no me castiga nadie, ¿eh? Las discípulas necesitamos silencio para hacer nuestros ritos sagrados. ¿Me construyes una torre en vuestro palacio? No puedo, amiga. Mi señora dama de los bosques desea bendecir el tesoro para que mantengáis la fiesta en la primavera. Necesito que me bendiga los tesoros, pero a la vez la iglesia se va a ir al hoyo. Pero tenemos alternativas para la iglesia, aunque sea. No puedo traer a una reina escandalosa como vos y en el trono. Vuestros modos impíos habéis tan traición. Entonces sabemos que el perfume funciona, lo que no sé si va a funcionar el hueso de santo. Ok. Largaos. Qué extraño, de repente vuestras maneras parecen encantadoras. Perdonadme, mi reina. No pasa nada. Las estrellas nos dicen que es la era de acuario. Tiempo de abrazar a los vecinos. Pegaos un viaje diplomático. ¿Sí? Mi señora, ¿qué os parece si visitamos a los animales reales en el zoológico real? Sí. Vale, pues tenemos a Perla. Perla no es la misma que Regia. ¿Regia se llama la otra gata? Creo que sí. Me refiero, no es la misma en cuanto a nombre, pero en cuanto a apariencia sí. Con lo cual no sé si supone que es la misma o no. Vamos al siguiente animal. Tenemos a Bernardo, siguiente animal. La vaca real. ¿Qué pasa si sí continúo? Simplemente si sigo cambiando. Ahora sí que ha salido Regia. Para eso me refería, que deben ser diferentes, no estoy seguro. Vamos a probar, a ver. ¿Por qué trabajas como una reina? ¿No preferirías más bien solamente apostar a ti comer? No, no creas. ¿Eso es todo en serio? Disteis una muy buena impresión en vuestra última visita. Mi libro. ¿A cuál es la mejor época para la diplomacia? Mi libro. Este no es tu libro. Estoy pensando en si entregártelo, pero no creo que funcione. Y sabemos que nos penalizan además, así que sí. Vuestra doncella sabe de lo nuestro. Escapemos de la fiesta y ocultémonos en el laberinto del jardín. Pues necesito la Jicolo, así. Los invitados se ríen y susurran en algún lugar cercano, pero no sabes exactamente dónde. Vale, entonces, sabemos qué hacer respecto a la madre del todo. Pero también tenemos pendiente probar qué pasaría si yo utilizo el reloj en mi propio signo. Porque si lo utilizo en otro cambio, ese se supone. Pero no sé qué pasaría si lo utilizo en el mío. Entonces vamos a buscar mi signo, que suele estar en la fuente, creo. Pero de momento no lo tenemos por ahí. Así que vamos ahí desplazándonos, así un poquito sin tornison. Ya que lo que buscamos es eso. Y por lo tanto, supongo que no sea tan importante lo que decidamos. Vale, aquí lo tenemos. Entonces. El signo que tienes enfrente es el tuyo. Empiezas a sentirte un poco rara. Sí. Por fin os habéis enterado de cómo funciona el laberinto. En parte ya habíamos utilizado anteriormente métodos para entenderlo. Pero bueno, supongo que en este aspecto específico te refieres. Pero, ¿habéis notado algo raro acerca de esta aplicación? Tú. Hay un límite en el texto, así que no puedo explicártelo todo. Pero promete ayudarte a salir de aquí. ¿Te fías de mí? Vale, entonces el límite de texto es gracioso porque efectivamente está rompiendo la cuarta manita. Aparte se refiere a que no puede leer, en este caso no puede escribir más que lo que estamos viendo. Este es el tope precisamente. Objeto añadido a tu cesta. Carta del destino. Esta tarjeta mágica puede mejorar tu presente a costa de tu futuro. Las tarjetas de grito son así, sí. Vale. Me gusta el concepto y me hace gracia. Pero no sé para qué la quiero. Pudisteis prenderme fuego, pero no lo hicisteis. O sí, en una vida anterior. No. Para ser honesto, nunca lo he hecho en esta aventura, digamos, ¿no? Lo dices porque puede ser que en anteriores ocasiones lo hayamos hecho después hayas vuelto con otro nombre, pero no lo hemos hecho nunca todavía. Todavía. O sí, en una vida anterior. Lo mejor es permanecer unidas. Y quede mi reloj. Podéis seguir utilizándola de la misma manera, dice, y se desvanece el momento. ¿Ok? Entonces supone la idea es que va a cumplir exactamente la misma función que el reloj, solo que es más avanzado por alguna forma o motivo, no lo sé. Carta del destino. Pues ok. Si de una tarjeta de crédito pensaría que cuando me arruine puedo sacar dinero, digamos, ¿no? Conseguir beneficio al presente, pero después en el futuro tendré que pagar con intereses, no lo sé. Años de guerra arruinaron vuestros ahorros. Os recomiendo que vendáis las reliquias históricas a museos extranjeros. Pues tendré que decir que sí. Espero no haber vendido el espejo. Su alteja... Perdón, no sé si es realmente eso. Un evento en el cual vendes cosas de verdad que tienes o será solo por cambiar los atributos y ya está. Su alteza. ¿Qué tal si se les permite a vuestros súbditos cotidianos en el interior del palacio? Si pagan, claro. Maténeos fuera. Es una época dorada para la nación. En mi discurso, ¿es mejor ensalzar a Dios o dar las gracias a los campesinos? Me tendré que decir adiós. ¿Por qué ha bajado la iglesia? Cuando una cosecha es buena, es la mano de Dios. Cuando es mala, es nuestra culpa. Nunca nos sale bien. Así son las cosas o cambia de religión. No me gusta mucho lo que ha ocurrido, pero aparte no sé cómo va a afectar esto. Pero bueno, perdidos al río en ese sentido. Así que así son las cosas. Dice la gente que veneráis pecaminosamente a la madre de todo en secreto. ¿Pero no es así, verdad? Pues sí, para nada. Sed mi patrona. Estaré fuera y dejaré que cualquier extraño me firme con una pluma en un acto sobre el contrato social. No me lo sé ahora mismo, no me acuerdo si ya habías dicho esto y qué pasaba con el pueblo. ¿Se necesita dinero para eso? Vale, pero no sé, me refiero a la otra opción, no sé si iba a bajar más o iba a subir mucho. Nosotros hemos inventado nuestro propio lenguaje secreto. Por favor, no se lo digáis al rey. Dejadnos que os enseñemos. ¿Sí? Lo primero es mover cada vocal hacia la siguiente. A se transforma en E, E en I. Y la I en O. ¿Entendido? So. Efectivamente. Pero ¿para qué me sirve eso? Porque no me has hecho nada más. ¿Será para algo en el futuro o será por hacer el chorro? No, o sea. El cardenal dice que un paisano vuestro está en la cárcel de la iglesia. Nadie habla su lengua. ¿Os ocuparéis? Si digo que sí, no sé si va a subir el ejército. Pero aún no hemos cumplido ninguno de los objetivos marcados aquí. Nah. Querida, tengo malas noticias. Resulta que tu padre ha sido asesinado por el cardenal. Ah, bueno. Me hace gracia. Ah, bueno. Tampoco es para tanto, ¿no? Ah, bueno. ¿En serio? ¿Por qué sube el ejército? Como búho sabio, veo que estás en el camino hacia la felicidad perfecta. Muchacha, sí que así llegarás lejos. Me hace gracia porque esto claramente es aleatorio. No tiene nada que ver con lo que has dicho, ¿no? Me refiero a los eventos del búho por lo menos hasta el momento. Solo los que no sean, por supuesto, relacionados con el duelo, ¿no? Que eso los provocas tú. Pero me hace gracia porque específicamente nos lo dice justo después de que nuestro padre haya muerto después de estar en prisión. Vamos a bajar los atributos. Sí, perfecta. Majestad, el pueblo sufre y necesita en vos a su dama de generosidad. Tú iría mejor si os mostrases más caritativa. ¿No pueden comer caramelos? ¿No pueden comer caramelos? No subas, tío. No subas. Esta tierra se envuelve... Se envuelve polvo entre tus dedos. Hoy el pueblo se revela por sus medios de respiración. ¿Puedo hacer esto? Sí. Sniff, ¿qué estábamos haciendo? ¿Nos pirábamos? Sí, querida reina. Somos unos pirados. Mejor nos vamos. No pasa nada. A cambio, lo siguiente. Tu fuerza nos ha convertido en un temido reino. Debo protegerte de los enemigos a toda costa. Ya me protejo yo sola. Oh, encontraste una bonita pistola de duelo. Espero que pases un buen rato creando poemas con tus amigas. Eso haré. Un regalo para mi verdadera... Para mi verdadera amor, perdón. 500 pilas de cervatillo cosidas en una sola capa. Es mi obra maestra. Buah, no. Menos mal. Siempre pensé que me recasaría cuando fueses vieja. Pero tus arrugas me parecen cada vez más decorosas. Encantador. Oh, tu cabeza muy buena también. Encantador. ¿Era de acuario? Esa ciencia de las estrellas es muy pagana. Mejor mandad a vuestras niñeras caprichosas al convento. No. Hemos gobernado juntos toda una vida. Le sale tan cara al reino como yo. ¿Crees que ha sido una buena vida? Esto nos lleva siempre a morir, pero... Así de primeras... 42 años como digo me parece muy poco. Habrá otra forma de avanzar más. Porque podría haber diversas opciones. En plan que necesites un objeto. Que tengas que utilizarlo justo en ese momento. Que dependa también del año en el cual te encuentras. O en plan que si vas al año 1800. Pues la gente ya vio un poco más de forma regular. O cosas así. Pero no lo sé. La cuestión es que tengo por aquí varios objetos. La carta del destino. Si no la tarjeta de ahorita más. No creo que afecte. Pensaría que el hueso de santo me podría permitir sobrevivir. Pero no lo sé. La otra opción sería tirarle por ejemplo el perfume. O duele de pistola. Para despistarle. Porque cuando dice esto. Esto es cuando realmente estamos muriendo. Como quien dice supongo. Entonces igual si haces que se despiste. Con algún eventillo. Igual puede cambiar la cosa. No lo sé. Voy a probar hueso de santo. Es mi nuevo redalte. Vale. Y si pruebo otra opción. Tres no. Porque seguramente muera. A ti dónde está despistando la pistola. Vale. Pues... Lo siento. Pues sí. Ha sido una buena vida. Pues nada. Tu reinado llega a su fin natural. Vas a ser recordada como una gran reina. Y una esposa estupenda. Ok. Y con ello. 42 años. Ha sido puntuación elevada. Supongo que la otra vez ha sido en 40 años. Exactamente cuando hemos muerto. Esta vez igual un par de años más. No me fijo muy bien. Pero no es así. Que es el caso. Y con ello pues hemos conseguido así de primeras cambiar objetos por otros. No sé si en ese sentido quizá mejorarlos o evolucionar los mismos. Vamos a hacer que evolucionen como tal. Pero sí. En principio supongo que servirán para algo más. En ese sentido. Y a pesar de que no hemos cumplido ninguno de estos tres objetivos. Que serían supongo que por lo menos el del heredero. Relativamente sencillo lo del rey. Y no sé. Tendrá que saltar igual algo específico. Pero tener hijos continuamente nos lo proponen. Con frecuencia me refiero. Así que no viene a ser muy complicado. Pero hemos cumplido otras cosas que parecían importantes. Y espero que en el futuro pues también nos permitirán acceder a eventos más avanzados. O diferentes resultados en algunos casos. Sea como sea. Esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece. Nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual. Hasta el mismo. Gracias.